Música Vamos a dar un fuerte aplauso para estos chavales que van a estar hoy aquí, con nosotros Vamos a dar un aplauso para Julio y para Vaca Por favor, vamos a respetar el animal que no nos va a dar Música Música ¡Mamá! 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 Mamá, vamos a dar un aplauso para Julio a un aplauso para el de todo el campo, rompe, empujando y paraculo. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Hasta bien! ¡Es un chapa! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Un buen aplauso para la izquierda y la izquierda, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Un buen aplauso para la izquierda y la derecha. Un buen aplauso para la izquierda y la derecha. Un buen aplauso para la izquierda y la derecha. Un buen aplauso para la izquierda y la derecha. Un buen aplauso para la derecha. Un fuerte aplauso para este gran toro, para Dios, para Dios, gracias, a la salida, a comer y bebé. Un fuerte aplauso para Dios, gracias, a la salida, a la salida, a la salida, a la salida. Un fuerte aplauso para Dios, gracias. 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 Gracias.